Música Hola a todos, soy Barrio de Nordkustum y bueno, estamos en zona 47 os vamos a enseñar la M9A1, ¿vale? esta Beretta de Toko Marui es un verdadero pistolón y es una de las mejores réplicas que tiene como pistola en este caso, como secundaria Toko Marui tiene unas cosas que son muy muy buenas y tiene otras cosas por las cuales no lo hacen ser la mejor pistola que os vamos a explicar en el propio vídeo, ¿vale? la presencia, pues como siempre Toko Marui tiene muy muy buena presencia vamos a quitarle esta cajita la ponemos por ahí nos viene el manual lo quitamos fuera también nos va a venir este papel que pone simplemente M9A1 nos viene enrollado aquí en la cacha en este caso la pistola es mía así que ya lo he quitado y bueno, por la presencia ahí la tenéis que es muy buena solamente viene con un cargador, ¿eh? no viene con dos cargadores ya lo sepáis vale, vamos a coger la pistola bueno, ya una vez que tenemos la pistola en la mano vamos a comprobar lo siguiente el peso el peso que tiene la pistola es muy muy bueno ¿vale? es muy fiable está muy bien quitamos el cargador y si nosotros cogemos una high capa 4.3 o 5.1 o una block mismamente vamos a ver que no pesa nada sin embargo, esta vereta pesa un montón muy bonita muy bonita, muy bonita la parte de abajo es metálica esta zona de aquí, ¿vale? sin embargo, la zona de arriba es de ABS las cachas se pueden cambiar yo las cambiaré por unas tipo así como de madera simplemente es quitar esos tornillos y estos de aquí y la podemos dejar a nuestro gusto ¿vale? Beretta ¿qué le hace ser muy buena pistola? ¿qué realmente es lo que le hace ser una de las mejores pistolas de Tokio Marui? bueno, pues es bastante simple lo que os vamos a decir para empezar la calidad de tiro que tiene tiene un tiro muy muy bueno ¿vale? nosotros vamos a disparar vamos a ver cómo va la bola con 0.25 y la bola va muy lejos ¿vale? muy lejos muy lejos es una réplica que a 30-35 metros vamos a hacer y vamos a dar al tiro es espectacular la calidad de tiro que tiene la calidad de tiro la calidad que tiene la réplica en sí ¿vale? el acabado que tiene en sí la pistola es muy bueno el poder mirar ahí está por ella se ve perfecto ¿vale? el poder disparar así o así el poder liberar el martillo ¿vale? la sencillez que tiene para limpieza y para manejar el hop ¿vale? nosotros hacemos así pulsamos desde aquí bajamos esta pieza y llegamos al hop la ruleta del hop es un poco más grande de lo habitual y va súper precisa o sea es una réplica que va muy 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 preciso para volver a montar pues también es súper simple llegamos aquí tiramos hacia atrás y simplemente es desde este lado que si no no lo vais a ver bien ahí está ¿vale? vale ya os digo que es muy bueno muy bueno todo lo que os he dicho pero ahora tenemos varias cadencias de las cuales hacen que la pistola baje de ser un 9 de 10 o incluso para mucha gente un 10 de 10 en este modelo en el 9 a 1 no en la vereta normal de Marui que la vereta normal de Marui lleva un hop fijo ¿vale? nosotros tenemos que andar jugando con las bolas para que tire medianamente bien y si ponemos 0.25 se nos van a caer las bolas a 30 metros ¿vale? pero a los pies directamente en este caso el hop es regulable eso es muy importante que lo miréis cuando vayáis a comprar una vereta de Marui realmente las pegas que os voy a decir son unas pegas que son una verdadera cagada por el fabricante bueno para empezar vamos a empezar con los cargadores el cargador de la vereta es muy simple que pierda ¿vale? es muy simple que nosotros compremos cargadores de vereta y que al poco tiempo nos fuguen también es muy simple la reparación ¿vale? simplemente tenemos dos pasadores quitamos los dos pasadores y pues nada ponemos una goma nueva teflonamos lo que vosotros queráis conveniente volvemos a meter pasador y ya está los pasadores son de una calidad bastante mala así que a la larga vais a tener que estar mirando pasadores porque falla falla entonces cargador mal caca más pegas ahí a ver si podemos enfocarlo un poquito eso es aquí hay dos tornillos esos dos tornillos se acaban perdiendo se acaban cayendo si se caen se cae esta pieza si se cae esa pieza a la larga se va cayendo la otra si os fijáis en la gente que lleva Beretta de Marui les faltan muchas veces los seguros eso es un fallo bastante grande de la marca ¿vale? eso a mi me toca las narices a ver aquí vale entonces hombre pues deja un poco que desear esa parte vale y ahora es una parte de funcionamiento del modelo ¿vale? esto ya va en base a la gente a la que tú le vas a dejar una pistola cualquier persona de Airsoft cualquier jugador de Airsoft al que tú le digas ¿sabes disparar con una pistola? te va a decir que sí pero os puedo asegurar que no todos no van a saber disparar ¿vale? bien la Beretta tiene una cosa buena y a su vez una cosa mala para mucha gente ¿vale? la cosa buena es que nosotros tenemos el disparador ahora mismo en esta posición ¿vale? lo estáis viendo pero en el momento en el que nosotros hemos disparado y ya tenemos una bola metida vamos a hacer así eso es tenemos el disparador en la parte de atrás ¿vale? ¿para qué? pues muy simple para que el disparo no tengamos que hacer gatillazo mucha gente hace gatillazo pone el dedo en el disparador y hace así ¿vale? de esta manera simplemente es apoyar el dedo atrás y a nada que toquemos nos va a disparar la réplica ¿vale? pero claro como mucha gente ve el disparador en esta posición cuando coge la pistola se dedica a dar gatillazos y normalmente el primer disparo es de un gatillazo que te cagas y el segundo echa el dedo hacia adelante de tal manera que el disparador está en la parte de atrás y vuelve a hacer un segundo gatillazo hasta que se acostumbra sin embargo la gente que utiliza la vereta de mala manera como os estoy diciendo si intenta hacer un disparo muy rápido vais a ver que no dispara bien porque hace gatillazo ¿vale? y el gatillazo luego lo voy a hacer un poco exagerado para que lo veáis y la gente que sepa disparar con vereta va a poder disparar muy muy rápido tan rápido como con una high capa pero así como es mucho más sencillo disparar con high capa es mucho más complicado aprender a disparar con vereta ¿vale? bien otra cosa que nos pasa con la vereta que no nos pasa por ejemplo con una 1911 a mi me gusta pero a otra gente pues no nosotros ahora mismo vamos a jugar una partida cogemos el cargador lo llenamos de bolas metemos el cargador en la pistola y como sabemos que si nosotros le damos a disparar va a hacer esto ¿vale? pensamos que nuestra primera bola va a eliminar a alguien es decir tú coges llevas la pistola guardada ves a alguien saca la pistola no sale bola ¿vale? ¿por qué no sale bola? porque lo que tenemos que hacer es amartillar la pistola nosotros cogemos la pistola metemos bolas la guardamos y ahí ya tenemos una bola dentro ¿vale? otra opción muy simple nosotros cogemos llegamos aquí podemos hacer el disparo en vacío y ya tenemos una bola dentro ¿vale? de tal manera que saquemos y disparamos ¿vale? otra opción es meter una bola en la recámara de tal manera que metemos una bola en la recámara así imaginaos que ahora mismo llevamos una bola en la recámara la llevamos así está la pistola totalmente desarmartillada y disparamos ¿vale? va a salir bola o llevamos la pistola amartillada y la queremos guardar porque vamos a ir al bocata o lo que sea ponemos el seguro y está desarmartillada pero seguimos teniendo una bola en la recámara de tal manera que cuando estamos jugando simplemente levantamos el seguro disparamos y saldría la bola no sé si ha quedado muy bien explicado porque pero bueno la idea es esa si no ver varias veces el vídeo ¿vale? la idea es esa mucha gente lo de la bola en la recámara no lo acaba de pillar pero bueno es normal tenemos problemas con el regular del hop pues imaginaros en algo que es un poco más complicadete como esto entonces a ver la pistola en sí muy bien ¿vale? tiro muy bueno etcétera blowback para mí el blowback es muy pobre ¿vale? yo estoy acostumbrado a réplicas con blowback más fuerte entonces el blowback es muy pobre lo vais a ver ahora yo la mano prácticamente no la muevo ¿vale? veis que podemos disparar muy rápido con ella pero realmente no tiene blowback ¿qué tiene de malo? que la sensación de tiro no es brutal ¿qué tiene de bueno? que tiene muy buen sonido y que a su vez como no nos estamos moviendo nada van las bolas tensas 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 donde queramos tirar ¿vale? entonces tiene su parte mala pero a su vez tiene su parte buena rollo del gatillazo si os habéis fijado yo llevo aquí el dedo y lo que simplemente hago es con el dedo aquí apoyado ¿vale? no lo separo sin embargo si hay gente que tiene idea del gatillazo ¿vale? nosotros llegamos aquí el disparador lo tenemos alante del todo entonces lo que vamos a hacer es el primer disparo es así llegamos el dedo ahí y vais a ver que no disparan correctamente ¿vale? o sea es más lento lo vais a ver no es una cosa que me esté inventando yo ni que esté exagerando lo vais a ver hay gente que ya sabemos que sí pero bueno vale como os digo me mola calidad del cuerpo calidad de tiro se desmonta muy sencillo piezas vamos a tener todas las que queramos y más que eso tiene también su parte relativamente mala la parte buena es que vamos a tener muy buen de piezas la parte mala es que ¿qué piezas son las que siempre tenemos disponibles en Beretta? los seguros y correderas ¿por qué? ¿por qué? no me contestáis porque se pierden los seguros y porque se rompen las correderas ¿por qué se rompen las correderas? ¿las correderas se rompen? no las correderas no se rompen las rompemos nosotros ¿cómo? utilizando un gas que no tenemos que usar le metemos un gas más potente disparamos ¡buah! chaval como va la pipa que bien dispara pero nos cargamos la corredera ¿vale? nosotros ahí tenemos una high capa de un compañero que el otro día se ha cargado la corredera por utilizar el gas que no tiene que usar vale aquí voy a hacer un pequeño inciso y es que es muy importante de decir y es que como muchos sabéis yo vengo de Cantabria ¿vale? ahí en Cantabria el gas que os he dicho que uséis es abeis abeis rojo prácticamente usamos todo el año abeis rojo quitando un día que haga un calor horroroso y tal y no sé qué que podamos utilizar el abeis verde ¿vale? cuando yo me he venido aquí bueno en su día bajé a Salamanca con un día de un calor horroroso y fui a disparar con mi pistola Glock 18 todo que me lo vi con abeis rojo en la calle fui a disparar y ¡pum! no disparaba no disparaba y no disparaba y ¡pum! yo si la réplica es un pepino no dispara no dispara me metí dentro de casa que había una variación alta de grados de fuera de casa adentro de casa y dentro de casa podía disparar perfectamente porque hacía bastante más frío ¿por qué no me disparó en la calle? y menos mal que no me disparó en la calle porque había cogido tanta fuerza el gas tanta presión que si llega a haber disparado me hubiese roto la cordera entonces eso es una cosa que yo he visto de los youtubers de Isof y que me ha pasado a mí también y es que yo he visto vídeos antes de venirme aquí a Barcelona yo he visto vídeos de gente que veía el vídeo y decía ¿pero qué me estás contando? pero si eso es imposible y ellos estoy seguro que veían vídeos de mí que dirían ¿pero qué está contando este tío si no tiene ni puta idea? pero realmente lo que hay que hacer es moverse a un sitio y al otro ¿vale? se juega totalmente diferente en Cantabria que en Barcelona y desde luego el calor sobre todo para uso de gases en réplicas es totalmente diferente o sea yo he visto a gente con Marui y Walter aquí que he dicho ¿pero dónde coño va? sin embargo en Cantabria que tú dices Walter no va a pasar tampoco nada o sea no no hay problema que dices Zasdar o Walter sin embargo aquí es un crimen poner en una Marui un Walter ¿vale? gases que podemos utilizar aquí pues el 134 de Dual Code el Puff Dino que os voy a enseñar ahora una Bay verde ¿vale? esos son los gases que podemos usar ¿qué pasa también? que muchas réplicas no están bien optimizadas para utilizar gases entonces nosotros miramos las instrucciones por ejemplo en su día me pasó con la Vega Force de gas y ponía para poder jugar a esta réplica de manera óptima tenemos que jugar entre 25 grados y 31 y dices vale entre 25 grados y 31 yo soy de Cantabria ¿cuándo hace entre 25 grados y 31? nunca vale entonces ¿para qué me compro esa réplica? para barrer el suelo no nos vale nos ponemos en una Marui miramos la calidad de tiro vemos la temperatura óptima de la réplica y decimos coño aquí sí que podemos jugar podemos variar incluso los gases podemos usar un gas menos potente o un gas más potente sin embargo en su día a mí me pasó con la Vega Force que o ponía gas potente o aquello no lo movías ¿vale? eso es muy muy importante que no nos cerremos en banda cuando estamos viendo un vídeo de un youtuber veas el que sea y nos dice pon este gas fíjate a ver dónde es ese tío y qué gas usa y por qué lo usa ¿vale? ¿por qué utiliza ese gas? ¿por qué lleva silicona? ¿por qué no lleva silicona? etcétera gas que yo utilizaría en esta réplica os voy a enseñar el gas Puff Dino ¿vale? que tenemos aquí Puff Dino para réplicas japonesas ABS corredera de ABS agitamos damos la vuelta al cargador y esto es una cosa que también he estado viendo aquí en algún campo y es que no es cuidado que se escapa gas no nosotros enchufamos y vamos a escuchar que sale el aire no sale el gas y cuando termina de salir el gas sale el cuando termina de salir el aire sale el gas ¿vale? vamos a ver la nebulosa entonces está cargado el cargador nosotros hacemos así voy a ponerlo así por lo veis fallo mío vale ahí estaría cargado ¿vale? que ya tenía bastante gas antes vale simplemente sería eso el Puff Dino a mí en esta réplica en esta época del año 8 no 7 de agosto 11 de la mañana que hará 30 grados a mí me está desarrollando 300 FPS en esta pistola esta misma pistola con este mismo gas en Cantabria me estaría desarrollando unos 280 FPS 270 incluso 265 FPS que sería lo normal de una Marui allí ¿vale? eso también es importante que lo sepáis muy muy importante el gas que le metemos a la pistola bueno pues espero que os haya gustado la Beretta M9A1 de Toko Marui cualquier duda ya sabéis desde nuestra propia página web desde Ice of Zona 47 también desde nuestro correo Youtube Instagram Facebook etc chicos muchísimas gracias y un saludo a todos y otra parte